Y NIO no para de subir en bolsa, esta es una de las compañías de fabricación de autos eléctricos que mejor está posicionada para competir en este gran nicho de mercado, sobre todo porque ellos están especialmente concentrados en la fabricación y venta de sus autos en la China, que es el mercado más dinámico y de mayor crecimiento en el segmento de los autos eléctricos. Sin embargo, aquí se están moviendo algunas cuestiones fundamentales que es interesante que nosotros las tengamos en cuenta. De hecho, para algunos analistas de inversiones con elevada reputación, los precios objetivos de NIO en este momento se encuentran por debajo de los precios actuales de valoración o de los precios actuales de cotización. Comenzamos y presta muchísima atención al análisis que realizaremos hacia el final. El sector chino de los autos eléctricos está capturando toda la imaginación de los inversionistas durante este año 2020. Y no existe una empresa que represente mejor este momentum para el mercado que la compañía NIO Limited. Sus acciones se han disparado más del 1000% hasta la fecha. Y estamos en este momento rumbo a sus ganancias para el tercer trimestre, que se conocerán este mismo jueves después del cierre del mercado. Algunos analistas, entre ellos de Deutsche Bank como Edison Yu, esperan récord de ingresos y rentabilidad, impulsados por un mayor volumen, menores costos de batería y continuas mejoras operacionales. Y aunque todos ellos comparten el mismo escenario de compra, algunos de ellos indican que ese precio objetivo de compra es de $34 dólares. Un precio objetivo muy inferior a su precio de cotización actual, que es de $48 dólares, lo que significaría que esperan una reducción en su precio del 25% frente a los niveles actuales. Lo que en este sentido cualquiera de nosotros se podría preguntar es lo siguiente, ¿NIO está sobrevalorado? Mientras algunos analistas como Edison Yu prefieren esperar a contestar esta pregunta, después de que salgan publicados los informes para el tercer trimestre, la respuesta parecería ser que sí, según un reciente informe de la firma de inversión Citron. Esta firma de inversión Citron, que generalmente son vendedores en corto, ha aconsejado a sus inversionistas vender las acciones y seguir adelante, argumentando que la elevada valoración actual de NIO simplemente no refleja su situación en el mundo real. Ellos sustentan este argumento basándose en el próximo lanzamiento de Tesla, fabricado precisamente en China. El recorte en el precio de próximos lanzamientos en Tesla, seguramente anticiparán una caída en la demanda de autos similares producidos por NIO. Como lo acabamos de comentar, NIO está a punto de presentar su informe para el tercer trimestre. Aunque esta compañía es una de las mejor posicionadas para adueñarse de una parcela importante de la mente del consumidor, aunque parece que esta compañía lo está haciendo bastante bien y eso también se está viendo reflejado a través de sus cotizaciones en bolsa, sí que es cierto que han aparecido algunas señales de alerta en términos de su valoración. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento, cuando se compara la realidad de la compañía con su cotización en bolsa, probablemente existe una gran diferencia entre la realidad y su cotización. Sin embargo, aquí hay que pensar en lo siguiente, lo mismo decíamos de Tesla. Es decir, Tesla no ha hecho sino subir durante el último año y medio. De hecho, desde el año pasado, desde septiembre o octubre del año pasado, Tesla se ha valorizado un poco más del 1000%. Es muchísimo dinero lo que allí ha estado en juego y ahora mismo el market cap o la capitalización de mercado de Tesla es superior a la capitalización de mercado de todas las automotrices de manera conjunta. Eso es mucho decir. Y es por esto, por lo que yo voy a comentar a continuación, y es que los mercados cotizan el futuro. Es decir, cuando un analista de inversiones dice que existe una gran diferencia entre la realidad, entre lo que es hoy la empresa frente a su valor de cotización, lo que el analista de inversiones no está teniendo en cuenta es que lo de hoy no tiene nada que ver con su valor de cotización, precisamente porque los precios de cotización, la formación de precios, la interacción entre la oferta y la demanda, se basan fundamentalmente en las expectativas. Por ejemplo, podríamos estar hablando de una compañía que está perdiendo dinero, NIO está perdiendo dinero, pero la cotización, la interacción entre la oferta y la demanda, lo que intenta hacer es tomar las decisiones en relación a si seguirá perdiendo dinero en el futuro. Es decir, los mercados lo que valoran hoy es cuáles serán las consecuencias futuras de las decisiones presentes. No sé si se entiende. Los mercados intentan llegar a la conclusión acerca de cuáles serán las consecuencias futuras de sus decisiones presentes. Esas son expectativas. Por eso, generalmente, la cotización de los activos está por arriba de su realidad. Entonces, a medida que estas compañías se vayan acercando al futuro, es decir, a medida que el tiempo vaya avanzando, si ese valor de cotización que estaba cotizando, que estaba negociando un crecimiento en una determinada dirección, si llegados a un punto del tiempo estas expectativas no logran materializarse, allí sí que habría un riesgo porque estamos hablando de una compañía que está sobrevalorada y que en algún momento del tiempo el mercado pasará y ajustará cuentas porque a todo marrano le llega su Navidad. Esto aplica para todo. A todo cerdito le llega su nochebuena. Si los mercados cotizan unas expectativas futuras de crecimiento en una determinada dirección, si llegados a un momento futuro del tiempo estas expectativas no se ven materializadas, allí existe un gran riesgo en la cotización. Es lo que ha ocurrido con Tesla. Tesla durante muchísimo tiempo ha estado cotizando al alza unas expectativas, pero lo que ha ocurrido es que el fundamental ha ido detrás, es decir, ellos han ido materializando cada una de estas expectativas, no solamente en términos de producción, sino en términos de posicionamiento de marca, en términos de ganarse las preferencias de los consumidores, en términos de ser una compañía que está a la vanguardia de la industria, no solamente en términos de la tecnología, del desempeño, de la duración de sus baterías, sino también en términos de diseño, en términos de buen gusto y en términos de que ellos han estado atacando durante muchísimo tiempo a un perfil de cliente de elevado ingreso. Y ese es el tipo de industrias que no sufre de crisis, porque es el tipo de situación de Apple con sus iPhones y con los distintos productos que fabrican. Son de elevado valor, son de elevado costo, porque atacan un nicho de mercado de alto ingreso. Entonces, a esto es algo que hay que prestarle atención. Si NIO va cumpliendo paulatinamente con las expectativas del mercado, si el mercado en algún momento siente que estas expectativas no se materializan y que la realidad no va acompañando, en algún momento le pasará cuentas y eso se traducirá en una caída de los precios. Estamos asumiendo riesgos cuando invertimos en compañías que están sobrevaloradas desde el punto de vista fundamental. Debemos hacer muy bien la lectura acerca de si sus fundamentales van por detrás sosteniendo o apuntalando estas expectativas. Para esto tenemos que saber realizar análisis fundamental. Por ejemplo, si tú quieres profundizar en estos temas, mi sugerencia es que realices nuestro seminario de inversión en valor. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Es para profundizar, cómo analizar compañías, cómo identificar el valor, cuáles son las variables fundamentales que tendríamos que saber interpretar. El hecho es que esa es la situación actual de NIO. Muchos analistas la valoran por debajo de su valor actual de cotización y a partir de allí, cada uno de nosotros debe saber interpretar si los riesgos actuales de cotización son asumibles, si estamos ante una oportunidad porque será el próximo Tesla o si sería preferible esperar una corrección. Siempre recordemos que las empresas tecnológicas y sobre todo estas están surfeando una ola. Algunas serán las que despunten, las que realmente comiencen a hacer bien las cosas, sirven bien a sus clientes, ofrecen un producto de gran calidad y se van ganando las preferencias de los consumidores, pero muchísimas otras desaparecerán porque lo único que supieron vender fue humo. Lo que tenemos que aprender a interpretar es a diferenciar el humo de la realidad o de aquellos que están haciendo las cosas bien. Si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Vienen videos muy interesantes, muy interesantes y quiero que no te los pierdas. Por eso, activa la campana. Aprovecho para recordarte que beneficiarte de nuestro curso gratis de bolsa son 15 capítulos. Aquí debajo te dejo un link, solicítalo y lo enviaremos completamente gratis a tu correo electrónico, pero estará disponible por tiempo limitado. Ahora sí me despido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!